El campaneo va a servir a la paz ¡Ay! ¡Esto es un chamaco de ahora! ¿Y se puede dar una locura? ¡Much claro! ¿Qué crees que mi papi era detrás de ti? ¿Se puede dar una locura? ¡Me agrapo! ¡Ay! ¡Ey! ¡Cuatro de los caberes! ¡Cuatro de los caberes! ¡Hace, baje a la tienda de Glancio! ¡Lugar donde se muestran dos! ¡Y a veces tres! ¡Hasta saber, chavales! ¡No, pero estas son vasotas! ¡Va a decir una cosita por si no te atracarlas! ¡Aha! ¡Vengan las peinas! ¡Morena! ¡Te traje tu rellena a propósito! ¡Te las dejo! ¡No, mira, esta es un quinto! ¡Pero te la dejo en medio! ¡Te la dejo en medio! ¡Me va a servir a todo dar! ¡Cuántas que eres bonito! ¡Está preciosito! ¡Como el que probaste anoche! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tres tironcillos! ¡Tres tironcillos para la morena! ¡Aha! ¡Ahí van dos! ¡Y dos! ¡Son tres! ¡Ah! ¡Esta es la morena! ¡Este vamos a dar! ¡Ay! ¡El juegue! ¡Tan flojera como el juegue! ¡Como me ha dicho! ¡Pero necesito trajes dos! ¡Pero! 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 ¡Pero les sogado! ¡Pero! 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 de arroz para recabar y juntarte la moneda, oye porque es inventario, un rostro y arrozito morena, ay ya la regué, era contigo y dije, el inventario de la rostro, ahora si, 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 ahora en la cárcel, 5 oran 3 pesos de mayor, 3 pesos de mas, 3 pesos de mas, que me estaba llevando a un verde de apricaco, un cuartico de apricaco URT Tony Trabaco y este lo último saco es que, quien clearer, abre el inventario, ay se te de cuenta bien el inventario, ah, pekt lenge que me iba a contar, voy amor ya se de mi cuenta, te voy a dar la cuesta, a ver, will res 열�ise el papel porque no te lo jajes portele por el avatar, 2 pesos de estos, 50 centavos Pues el otro más 30 son 4 días más el 16% que nos acaban de aumentar, o sea que... ¿Qué te parece 4.85? Ay, cada vez cobrado acá. Pues también hablando... Y me apuntan los demás. Ay, Lorena. Más pasas para el chaval. A ver, en estas son las pasotas ahora. ¿Qué te vas a llevar en un week es? ¿Y cómo tiene el chorizo? Hombre, el quesito que haces. No, mira nada más. Yo tengo aquí a mi uno que me ha llegado hoy temprano la madre madre. Ah, ya no sé nada que lo tiene medio seco. No. Ahí es como... ...como que te curva. ¡Ah! Qué ronda, ¿eh? A ver... ...vos esperas... ...y te pongo en medio el chorizo... ...y el viernes único. ¡Ah! ...que vas a dar. Son galletas para chaval. Más galletas. Aquí hay galletas. Aquí hay galletas. ¿Qué te voy a dar, este... ...Piranoca? Un kilo de pecor. Un kilo de pecor. Un kilo de pecor. Era lo último que quedó del saco. Un kilo de pecor. 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 ¡Ay! Un kilo de pecor. No piques que le toquen y... Ya veremos porque es por el chorizo que he medido. P en dos perros. Más galletas. Un kilo de pecor. Más galletas. P en dos en cuatro grados. Pi por R al cuadrado. . ¿P en dos en cuatro grados. ¿P en dos grados. ¿P en dos grados. Pi por R al cuadrado. Ajá. Y dice que a la noche vas a tener un trabajo así. O sea, te metas para el chaval. ¡Oh! Pues no me hago güey, pero tú me dices, ¿qué llevas? ¿Qué llevas? Te fijó otra vez un ruchino, ahí se va a estar. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¿Ves? ¡Ah! ¡Sí! Me acaban con el quesito del día de hoy. Los huevos del canso están frescos. Ahí están los huevos. ¡Uy, también los tan chiquitos! ¡Sombre! ¿Y se los toman como el cabrillo? ¡Ah! Y se las va así, como a la lampada de la limón. ¿Eh? ¿Qué le dicen? ¡Ah! Te sumo la panza. A ver, llevas el chorizo, te sumo los huevos, llevas el dos de beso, que son dos de este boli de habitango, tres de arroz, y dos de este boli de habitango. ¡Ah, sí! Ya tengo lo traje. Mira, que son tres más cuatro, nos va a dar tres. Pero para ser mi seis, como a la morera, son cuatro más. ¿Estás de acuerdo? Aunque no esté de acuerdo, yo tengo un cuatro ochenta y cinco. ¿Oigan, no te saco más de la punta de los cinco? ¿Sí acuerdas? Pues, ellas ya lo descontarán, pues. ¡Eres bien trampa! ¡Ah, eh, aquí es importante y son ante! ¡Ah, ah, ahí, venancio! ¡Ah! ¿Yendo a la disciplina cuando te vuelves? ¡Ah, no, no, no! ¡Aquí va a estar en el inventario! ¡Ah, no, no! ¿Qué más creéis? ¿Se cambió? ¿Se cambió? ¡Ah! Oye, eh, ¿Se cambió de qué? ¡Ya le pagó! ¿Vale con... con el monadero de placa? Es el eco. A ver, esta mujer. Como esta. Ajá, ajá. Ah, pues ya no tenéis cambio, chaval. Ya consumís entieras las galletas, las patas, son las que no pediste, pero... ¿Cómo es si usted se quiere chamatea? Hombre, ¿qué te pasa? El venance no se la chamatea nadie. A ti, a la chaval se la chamatea solo. ¿No es para los galletes chavales? Oye, el venance no le despachas piquetes a los chavales. Pero, a ver... Pero... ¿es para mi papá? Ah, entonces sí. Y mira que con este estamos a más. Eh, llévate esta... Este no hay más que ayer presente. Para la caballeta. ¡Anda, chaval! Ya vengo, estamos a mano. Venga, no hay cambio. ¡Ay, el venance regresa pronto! Esos gente que necesita la madre para decirle a... ¡Ay! ¡Te lo moriste, el venance! ¡Sí! 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 Y así, anduve de pueblo en pueblo, de aventura tras aventura, hasta que llegó un pueblito llamado... ¡Pura paz! ¿Usted lo conoce? Muy bonito. Ah, pues les voy a explicar... Tres, venga, ¿ah? Tres, venga, espectáculos, sería fuerte. ¡Venga, alguien se acerde! ¡Aaaaah! ¡Aaaaah! ¡Gracias mucho, que hacer! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ay, esto! ¡Este desayuno me cayó perfecto! ¡Aaaah! ¡Oh, pero qué más bueno en la hoja! ¡Bueno, tú, con la hoja! ¡Bueno, sí! ¡Díganla, díganla! ¡Ay, ¿qué le hago las colas? ¡No, aquí no vendemos colas! ¡Ah, no! ¡Qué las traeré! ¡Uy, qué raro! ¡No se puede dar a costar un millón de cibillones! ¡Y se puede dar a costa! ¡Oy, no, no, no! ¡Seguramente es el ex cliente! ¡Y se los boraxes, ese señor! ¡Oy, la parecida! ¡Oy! ¡Ay! ¿De qué sabor? ¡Pues, el sabor que no me mueva! ¿El sabor? Sí. ¡Ah, no se lo ven nada, se lo ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, pues aquí no vendemos pastillas! ¡Aquí es una botica! ¿Qué no sabes de qué? ¡Ah, y tiene unas pastillitas por ahí o algo! ¡Unas! ¡Pues sí, pero ya me las chupé todas! ¡Pues entonces una coquita también, aunque sea! ¡No, no, no, no! Mira, te voy a recomendar a que vayas con... ¡Jerí! ¡Aquí es una botica! ¡Ah, pues sí se parece a que venden los refrescos! ¡Aquí a la venta de la oficina están rejagos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!